Decime cuál es tu rol 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 Decime cuál es tu rojo Decime cuál es tu rol función que van a hacer en dúo este poder ya estar comprando las entradas porque se están agotando entonces 31 de marzo grand rex barilari jaja y nuestros amigos de arsénica va a estar el 2 de abril en santanabar avenida perón 414 ramos mejía y nuestro gran amigo el señor rumen gaitán va a estar el 16 de abril en el bardo una gran manda viene el 16 de abril a la argentina al teatro porterix es varón rojo el 14 de abril el señor guac de jardino con joe turner van a estar en el board terix y el 27 de mayo el 27 de mayo y estos fueron los lugares para salir a rockear y tengo otra buena noticia para darte patricia sosa lanzó su escuela de canto escuela integral de canto desde los 14 años podés inscribirte la entrevista está a cargo de patricia sosa no se cobran derecho de examen se graba un demo cada tres meses hacen análisis vocal con software fonoaudiológico y muestras de canto anual en auditorio propio así que podés escribir a escuela de canto arroba patricia sosa punto com o escuela arroba patricia sosa punto com el teléfono es 15 4 4 4 4 4 4 9 4 9 y los tiroteos mis amantes bueno el sábado pasado tocó en tandil el indio con más de 200.000 personas que lo fueron a ver en donde blanqueó su enfermedad dijo que mister parkinson le viene pisando los talones así que en honor un poco a los redondos y al indio vamos a estar escuchando ahora algunos temas mientras preparamos para recibir nuestra primer banda al aire seguimos en las redes sociales www.facebook.com para cual es tu rock o car twitter.com para cual es tu rock o car youtube.com para sonia falada hasta que arde hasta que arde el pavimento hasta que hierve animate animate comunicate con nosotros hace conocer tu negocio publicita en cual es tu rock te estamos esperando anota este número 15 3 3 5 1 2 4 2 6 15 3 3 5 1 2 4 2 6 llamanos o escribinos a soniafalan1 arroba hotmail.com su pausa publicitaria te espera en cual es tu rock escuchas a las bandas que mas te gustan porque cual es tu rock en su lugar y en y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te voy a decir algo, puse la radio acá en una sala de ensayo para que vos no te olvides los cables y puedas tocar. Mirá como se lo dije, me debías venir a tocar en vivo. El señor bajista es el señor. Gabriel Coller. Y el ruidoso, obviamente, como siempre es el batero, que todavía se está acomodando. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Él estaba con su mundo en la bata, ¿viste? En mi reino. Su reino. El reino del rey es, como dicen algunos. Es un placer recibirlos. No, por favor. Es verdad que me lo debías, esperé dos años. ¿Dos años? Casi, no sé si dos años es justo, pero casi dos años para darme este lujo de recibirlos acá. Te felicito por el programa que lográs y por el rock que tenés. El programa tiene rock y vos tenés rock. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. Por eso quería que ustedes vinieran a tocar en vivo. Vamos todavía. Y lo logré. Todo llega, gente. Todo llega. Hay que esperar a veces, pero todo llega. Y hoy, como le decía recién a Luis Haría, logré, también quería que Luis viniera al programa. Me pasó que la primera banda, que vino a ir al programa, también la invitó un par de veces y el programa personal no pudo venir. Y yo logré todo lo que quería. ¿Viste cuando decís? Las tres bandas que quería tener las junté. Tenés que hacer un programa más largo, porque te alcanza el tiempo. Sabés que sí, tendría que hacer un programa de tres, cuatro horas. Yo puedo estar todavía. No tengo problema. Un feliz domingo te puedo hacer. No tengo problema. Me encanta. Yo te digo, ande, ande. El rock and roll te da el día. Ahora vamos a rockear con Luis. Ahora vamos a, ya lo invitamos a Luis. Lo comprometimos ya al aire para que, aunque sea un tema, todos juntos. Sí, ahora hacemos un tema. ¿Redes sociales para que la gente los pueda ubicar? Bueno, Gemen Rock. Ponen Gemen Rock en el buscador y estamos ahí. Si no, Busquín o Wabigoller. Estamos ahí a full, con un año que estamos a la expectativa de lo que va a ser este año, pero vamos a poner todo de nosotros, como hace 20 años ya venimos así. Sí, sí. Así que... ¿Y clases estás dando? Doy clases de guitarra, también. Busquintiero, Busquín. Me ubican ahí y voy al domicilio. Hay que hacer... El músico tiene que salir a trabajar de lo que ama y de su pasión. Bien, bien, bien. Es así. Siempre poniéndole la onda y las ganas. Es que es así. Es así. Si uno le pone a lo que ama todo, ¿a qué se lo vas a poner? El corazón. El corazón motiva. ¿Y mi corazón sabés a qué me motiva ahora? Rock. A escuchar un tema en vivo, obviamente. ¿Qué tema pueden hacer? Este llama Laberinto Fatal. ¿Estás? ¿Qué te parece? ¡Nosotros vamos a tocar! ¡Gracias! 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 Sí, esto no es rock, ¿el rock dónde está? Me encanta, me encanta... Yo le daría así como... Derecho un tema más, y lo llamamos a Sometimes aria, puede ser? ¿Qué te va a poder hacer? Este es un remedio que estoy tomando, ¡pantos veinte se llama! Porque tengo mucho ardor estomacal Llegarme la luz, a mí son las cosas, siempre dudas de mí Activo tu mente, piso tu mente, éximo tu nace aquí Cuando quieras verme, siempre me va a ser de ti Cuando quieras verme, siempre me va a ser de ti Cuando quieras verme, siempre me va a ser de ti Porque vive tu mente, escuí, la que sientes, nunca me va a ser de ti Hacen de de no, fuera de, se entiende, a la que miras mi salvador Cuando quieras verme, siempre me va a ser de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!